La continuación de su tema, vamos a ver, ahora sí vamos a ver un ejercicio completo. La diferencia entre un sistema de ecuaciones mixtas a un sistema de ecuaciones lineales es la gráfica. La gráfica ya no nos va a salir una recta o un plano, sino nos va a salir una circunferencia o una parábola. Ahí en la parte teórica que les envié la anterior semana tenían unas fórmulas. Esa fórmula con la que vamos a aplicar el día de hoy. Aquí está el ejemplo. Ahí tenemos un sistema de ecuaciones mixtas. Los pasos para poder resolver hay dos métodos. Método de sustitución, el cual vamos a aplicar en este ejercicio. Identificamos, ¿no? Tenemos ahí nuestras dos ecuaciones. ecuación 1 y ecuación 2. Para poder aplicar el método de sustitución, se escoge la variable con la menor potencia, ¿cierto? Sustitución. Vamos a despejar la variable y de la ecuación 1, que es la más fácil de despejar. Ustedes van a identificar la variable que sea más fácil de despejar. En este caso, ¿por qué la variable y de la ecuación 1 es más fácil de despejar? Porque está solamente la variable y. Y cuando hablamos de despejar, estamos refiriéndonos a dejar el término solo en una parte de la igualdad y todos los demás términos agruparlos en la otra parte de la igualdad. Entonces, vamos a despejar la variable y de la ecuación. Cuando vean S, se refiere a ecuación. Entonces, agarramos ¿Cuál es la ecuación 1? 2X más Y igual a 4, ¿no? Buen día, Chariel. Buen día, profesor. Si despegamos Y, quedaría Y 4 menos 2X. Ahora, como estamos utilizando el método de sustitución esta va a ser nuestra nueva ecuación 1. Entonces, sustituimos la ecuación 1 en la 2. ¿Cuál es la ecuación número 2? X cuadrado más 2Y igual a 4. Todo lo que sea variable Y o término Y reemplazamos por la ecuación 1. Decimos X cuadrado más 2 ¿Cuánto vale Y? Y vale eso es lo que colocamos como valor de Y. 4 menos 2X. Ahí a veces se los hago con flecha y todo para que puedan entenderle mejor. Podemos hacer la reducción de términos semejantes. vamos a volvernos aquí arriba X cuadrado S2 que tenemos ahí fuera del paréntesis multiplica a todo lo que está dentro del paréntesis por si acaso. 2 por 4 y 2 por menos 2X. ¿Cuánto es 2 por 4? Fácil. 8 Ahora ¿Cuánto es 2 por menos 2X? menos 4X menos 4X igual a 4 4 muy bien ¿Cómo resolveríamos? aquí se nos arma una ecuación de segundo grado las ecuaciones de segundo grado nosotros las resolvemos de dos maneras ¿por qué se llama una ecuación de segundo grado? porque la variable x está elevada a la potencia al cuadrado entonces esa potencia nos indica el grado de la ecuación las ecuaciones de segundo grado se resuelven por medio de los casos de factorización o ustedes deben conocer la fórmula general ¿alguien se acuerda de la fórmula general? ¿han llevado? Joel González ¿se acuerda de la fórmula general? no, profesor ¿no se acuerda del año pasado? ¿no han llevado? quizá si no es para recordarlo con ustedes por eso les hago la pregunta María ¿llevaron el año pasado sistema de ecuaciones de segundo grado? no pero los 10 casos sí los los tienen ¿no? los 10 casos de factorización vamos a a recordar los 10 casos de factorización este tipo de ecuaciones de segundo grado como la que nos ha quedado vamos a tratar de identificar qué casos podemos aplicar y factorizarlo voy a borrar todo esto de acá bien tenemos x al cuadrado aquí lo vamos a acomodar ¿no? vamos a empezar lo único que estoy haciendo es acomodar los términos x cuadrado menos 4x más 8 para poder aplicar los casos de factorización ahora este 4 que está aquí toda ecuación podemos igualarla a 0 este 4 simplemente lo voy a pasar a resolver términos semejantes con ese 8 y aquí nos va a quedar x al cuadrado igual a 0 reducimos términos semejantes nos va a quedar x al cuadrado menos 4x 8 menos 4 4 aquí podríamos nosotros aplicar el caso número 6 de factorización cuál es ese caso tenemos que buscar dos números que multiplicado me den 4 y sumado restado me den 4 dos números que multiplicado me den 4 y sumado restado me den 4 también pero del segundo término qué número será Naomi dijo un número que me dé 4 aquí se los voy a poner aplicamos el caso 6 tenemos que buscar dos números Naomi que multiplicados me den 4 pero el 4 que está sobre el círculo verde y esos dos mismos números sumados o restados me tienen que dar 4 pero el 4 del círculo naranja sería 2 por 2 sería 2 por 2 ahí estamos factorizando entonces ¿de dónde saqué los signos? el signo del primer paréntesis se copia de la ecuación de segundo grado y el signo del segundo paréntesis se multiplica el signo del primer paréntesis por el signo del tercer término de ahí sacamos los signos igual a 0 ahora vamos a igualar cada término x sub 1 vamos a tener dos puntos para x ¿cuánto va a ser el valor de x sub 1 entonces? dos y el valor de x sub 2 dos esos puntos nos determinan el gráfico de nuestro sistema de ecuaciones mixtas ahí está todo término al cambiar de posición cambia de signo ¿correcto? ya tenemos dos valores ahora ahí tenían una fórmula ustedes en su parte teórica para continuar realizando este tipo de ecuaciones mixtas hay una fórmula con h y con k ¿quién las tiene a mano? ¿la encontraron? bien Luis Mario ¿encontró su fórmula? ¿qué le estoy pidiendo? no todavía pero pero si no era difícil el avance y tampoco era largo su último avance si ya lo tienen en su deber van a encontrar ahí dos fórmulas bien ahora aquí ya tenemos el valor de x es 2 vamos a reemplazar para encontrar los valores de y lo voy a hacer aquí abajo para que no haya confusión reemplazamos el valor de x en la ecuación la ecuación más fácil para encontrar el valor de y es la ecuación 1 agarramos la ecuación 1 es 2x más y igual a 4 ya sabemos cuánto vale x x vale 2 vamos a despejar antes y va a ser igual a 4 menos 2x reemplazamos reemplazamos el valor cuánto vale x x vale 2 2x2 4 y 4 menos 4 0 ya tenemos los valores de x entonces x 2 y 0 hasta ahí como vamos se va entendiendo harold se va entendiendo más o menos very good emily sou sou ricardo nothing ricardo está congelado ya ahora sí necesito que encuentren esa fórmula para encontrar los puntos de nuestra gráfica bien alguien la encontró hay una fórmula que dice h es igual a menos b sobre 2a vamos a ir identificando más puntos para nuestra gráfica aquí en la ecuación número 1 es y 4 menos 2x vamos a hacernos una tablita de valores si equivale tanto y va a valer tanto vamos a ponernos si x vale 0 o vamos a ponernos un número negativo si x vale menos 1 y si x vale 0 y si x vale 1 esos tres valores para ir encontrando los puntos de nuestra gráfica en base en base a esta ecuación 1 ustedes lo van a hacer si x vale menos 1 cuánto va a valer y reemplazan menos 1 en la ecuación 1 donde sea el valor de x eso vayan haciendo y yo les voy a preguntar cuánto le salió el valor de y cuando x vale menos 1 cuando x vale 0 y cuando x valga más 1 me voy a anotar aquí la fórmula 6 7 7 7 7 7 8 8 9 9 10 11 11 11 12 13 20 ¿Cuánto le salió, Shariel? ¿Cuánto le salió, Shariel? ¿Cuánto le salió, Shariel? El valor de X es igual a 2 y el valor de Y es igual a 0. Hasta ahí ya termina la primera parte, digamos, de nuestro sistema de ecuaciones mixtas. Ahora lo que estamos haciendo es encontrar más puntos en el eje de coordenadas que nos ayuden a graficar. Con esos dos puntos, por ejemplo, para X positivo 2 y para Y 0, no nos da mucha referencia de la gráfica de nuestro sistema. ¿Qué estamos haciendo, Naomi? Estamos encontrando más puntos que nos ayuden a ir definiendo de manera exacta la gráfica de nuestro sistema de ecuaciones. Por eso es que estamos agarrando la ecuación 1 y le estamos dando valores para X. Esos valores usted se los da los valores que usted quiera. No siempre le va a dar valores de menos 1, 0 y más 1. Como nuestra solución está entre 2 para X y 0 para Y, en ese rango yo me estoy moviendo. Si usted quiere darle valores de menos 5, valores de 10 para X, puede hacerlo. Estos valores de esta tablita usted se los da arbitrariamente. Siempre trabajando con la ecuación que sea más sencilla para encontrar los valores. En este caso la ecuación 1 es la más sencilla. Ahora, lo único que ustedes tienen que hacer es reemplazar en la ecuación 1 estos valores para encontrar más valores de Y y así podamos definir bien los puntos por donde va a pasar la gráfica de nuestro sistema de ecuaciones. Aquí, por ejemplo, si X es menos 1, ustedes reemplazan Y, 4, y en vez de X ponen el valor que le hemos asignado a X, que es menos 1. ¿Cuánto va a ser menos 2 por menos 1? Más 2, profesor. Más 2. ¿Y cuánto es 4 más 2? 6. 6. Entonces ahí el valor va a ser 6. Ahora vámonos, si X vale 0, Y va a valer simplemente 4. Si X vale 1, ¿cuánto va a valer Y? Va a valer 2. ¿Correcto? Esos puntos, Naomi nos ayudan a poder hacer nuestra gráfica de manera correcta. Los puntos principales son la solución de nuestro sistema, que para X tenemos 2 y para Y tenemos 0. Esos son nuestros dos puntos principales. Ahora nos ayudamos con estos otros. Fíjense cómo nos va a ir saliendo la gráfica. X Dice que X vale menos 1. Por acá, Y vale 6. Por aquí va a estar esa intercepción, Naomi. Y a ustedes lo hacen bonito en su cuaderno cuadriculado. Si X vale 0, lleva a valer 4. Aquí va a ser el otro punto. Si X vale 1, lleva a valer 2. Ahí se van dando unos puntos, donde en esta gráfica vamos a tener, vayan identificando los siguientes. Vamos a tener una parábola con una recta. Y fíjense, aquí se fue formando una recta. Y por este punto, vamos a ir determinando nuestra parábola. Vamos a tener dos gráficos. Ahora vamos a borrar esto de aquí. Para ir determinando los vértices. De nuestra gráfica. Encontramos. Les voy a mostrar su tarea. Para que entiendan de qué les estoy hablando. Ya, fíjense aquí. El anterior jueves, ustedes hicieron esta tarea. ¿Correcto? Y ustedes tenían que completar en su deber este avance que aquí va a salir en su pantalla. Y en ese avance hay una fórmula. Sugerencias para graficar una parábola, dice. Fíjense, ahí hay una fórmula. ¿Tienen o no tienen esa fórmula? Si no la tienen es porque usted no hizo. ¿Dónde hay otra fórmula? Aquí hay otra fórmula. ¿Tienen esa fórmula? A esa fórmula me refiero cuando les pregunto si las tienen o no. Ahora sí, Luis Mario, ¿las tiene o no las tiene esa fórmula? Creo que una sí. Solo una hizo. Bien. Con esas fórmulas vamos a encontrar el vértice de nuestra parábola. ¿Cuál es la fórmula? H menos B sobre 2A. Ahorita vamos a irnos a nuestra pizarra. Empezando. ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es la fórmula que te drives? Ya compartió, no se ve todavía la pantalla. ¿Cuál era la fórmula? H es igual a menos 2A sobre B. Entonces reemplazan. Nuestro vértice entonces va a pasar por el punto 0. Esa es la fórmula que ustedes van a hacer su formulario. Ya vamos terminando, ya es lo último. Y por último nos falta encontrar el otro punto del vértice. Tenemos que reemplazar. H también equivale a X y K equivale a Y. Se les determina a H y K para no confundir con X y Y. Entonces reemplazamos. Vamos a reemplazar el valor de H donde está X. 2 por 0 es 0. Nos quedaría X cuadrado igual a 4. Despejamos el cuadrado. Entonces el valor del punto K va a ser 2. Ahora si tenemos el vértice, el vértice va a pasar por los puntos 0 y 2. Y con eso ya podemos hacer nuestra gráfica. Ustedes van a agarrar y ustedes ya van a hacer la gráfica. Hacen su eje de coordenadas. Los puntos iniciales son la solución del sistema de ecuaciones. X 2 y Y 0. Después los vértices pasan por X 0 y Y 2. ¿Qué puntos van a graficar? Van a graficar estos puntos de acá. La solución inicial de nuestro sistema de ecuaciones mixtas. El vértice. Y la recta tangente de la parábola. Todo eso aquí en su eje de coordenadas. Y con eso terminaría el ejercicio con la gráfica. ¿Entienden cómo van a hacer su gráfica? Ahorita ya se va a cortar la clase.